¿Qué es una función? ¿Os han explicado qué es una función o no? ¿Carmen? Álvaro, ¿os han dicho lo que es una función o no? ¿Que qué es una función? ¿Lo han dicho o no? ¿No han dicho lo que es una función? Bueno, una función es una expresión algebraica ¿No me lo crees? Que relaciona Dos magnitudes Para quien os diga que las matemáticas no sirven para nada La previsión del tiempo se hace con una función matemática gigantesca Entonces tú puedes saber si va a llover entre dos o tres días Gracias a las funciones y a las matemáticas Pues se dice que las matemáticas no valen para nada Por ejemplo X Puede ser el número de entradas que quieres comprar Y esta se la llama Variable independiente Porque de quien depende la variable esta De ti, de lo que tú quieras comprar Y ahí Que van a ser los euros que pago Es la variable dependiente Porque los euros que pago Depende de la entradas que yo compre Yo pago lo mismo si compro dos entradas Que si compro tres Entonces yo puedo hacer una tabla Que relaciona a las dos Si no compro ninguna entrada ¿Cuánto pago? Si compro una entrada ¿Cuánto pago? ¿Cuánto vale una entrada? Que no lo he dicho Cinco euros Pone algo Si compro dos entradas ¿Cuánto pago? Si compro tres entradas Si compro cuatro entradas Eso es una función ¿Vale? La expresión algebraica De esta función sería Igual a 5X Porque es verdad Que si yo multiplico Cinco por cero Cero Cinco por uno Cinco Cinco por dos Diez Cinco por tres Quince Cinco por cuatro Veinte Relájate Relaja la raja Que te tengo que poner ¿Qué tienes que hacer para un ñelo? ¿Tienes que hacer? ¿Lo tienes que traer? Ya 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 No, pero te espera Que te ponga yo Más cosas que tienes que hacer Es que no te puede Te lo dije ayer No te puede Limitar A hacer una cosa No, vale Pero es que no te puedes limitar A hacer eso Porque entonces te ocupa Todo el tiempo que tienes Y tienes tiempo para hacer Varias cosas Y las tienes que hacer Claro Cuantas menos obligaciones tienes Solo tengo que hacer una cosa Pues te puedes tirar Toda la tarde haciendo eso Y ya Pues ya ha trabajado No, mentira Vamos a ver Una entrada vale Cinco euros Dos entradas Diez euros Tres entradas Quince Cuatro Veinte Relajarse Relajarse Y os tengo que rellenar Por elito Esa es la representación Gráfica de la función Esta es la expresión Algebraica Esta es La gráfica Digo La función En forma de tabla Y esto es la función En forma gráfica Eso es lo que han explicado ¿Algo más? ¿No? Bueno Una cosita más Cuando me digáis Borro Entonces si os dan Por ejemplo Esta expresión Algebraica Os pueden pedir dos cosas Que hagáis la tabla No se va a caer para arriba Puedo hacer la tabla Donde estaba Calculando los valores de Y ¿Cómo calculo los valores de Y? Por donde pone X Pongo lo que vale X Esto sería Dos por cero más tres Dos por cero Cero más tres Tres Dos por uno más tres Dos por uno Dos más tres Cinco Dos por dos Más tres Dos por dos Cuatro más tres Siete Dos por tres Más tres Dos por tres Tres seis más tres Nueve Cero tres Uno cinco Dos Siete